Bien, buen día mis pequeños. Comenzamos a trabajar, sí, un día más juntos para seguir aprendiendo. Hoy vamos a trabajar el área de matemática con el tema conocemos y aprendemos el número 18. Bien, seguimos entonces para comenzar a trabajar el número 18. Tenemos que hacer un recuento y recuerdo de los números ya trabajados. Así que comenzamos. Ahí estamos observando dos conjuntos vacíos. Vamos por el primer conjunto. Vamos a contar los elementos. El primero son de estrellitas, así que vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ¿verdad? Y salió el número 13. Muy bien, vamos por el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien, salió el número 14. Continuamos. Hemos trabajado ya. Hemos trabajado ya el número 13, el 14. Seguimos entonces. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y salió el número 15. Y salió el número 15, ¿verdad? Conformado por el número uno y el número cinco. Vamos al otro conjunto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y sale el número 16. Y sale el número 16. Conformado por el número uno y el número seis. Continuamos. Continuamos. Continuamos con el siguiente. A ver, vamos dos conjuntos vacíos y seguimos contando los elementos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. ¿Verdad? Muy bien. Diecisiete. Conformado por el uno y el siete. Vamos por el siguiente. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho, ¿verdad? Es el número que vamos a trabajar el día de hoy. Seguimos, seguimos. El número del día es dieciocho. Voy a presentar el número que se va a trabajar. ¡Salta sobre dieciocho! ¡Sí! ¡Muy bien, Beto! ¡Salta sobre dieciocho! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Hagamos también dieciocho veces! ¡De acuerdo! ¡Dieciocho! ¡Dieciocho es el número del día! ¡Sí! ¡Eso fue divertido, Beto! Bien, fue divertido presentarles el número que se va a trabajar el día de hoy. El número dieciocho. Bien, ahí estamos observando nuestro número del día de hoy. El número dieciocho. Hoy conocemos el número dieciocho. Ahí está el numeral y en letras. El dieciocho. Conformado por el uno y el ocho. Bien, aquí tengo también el número dieciocho. Dieciocho. Y voy a contar. Cuenta conmigo las manzanitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Seis, diecisiete y dice ocho. Dieciocho. Muy bien, se conforma el uno con el ocho. Ahí salió por ahí la recta numérica, ¿verdad? La recta numérica. En este caso, la recta está del cero hasta el veinte. Ya próximo vamos a conocer el último número, que es el veinte de la recta. Vamos. Tengo ahí resaltado y muy grande el número dieciocho, ¿verdad? Bien. Y ya cayó el circulito en el número dieciocho. Quiero saber qué números están a su costado. ¿Sí? ¿Quién estará hacia el lado izquierdo, como señala la flechita azul? ¿Quién estará al ladito del dieciocho? El número dieciocho es el número diecisiete, ¿verdad? Y aquí está al lado derecho del número dieciocho, como señala la flechita roja. Ese era el número diecinueve, que ya prontito lo vamos a conocer. Vamos a poner entonces los números que están a su ladito del dieciocho. Estos son sus números vecinos. A ver, vamos a ver. Ahí está el dieciocho. Y está a su ladito el número diecisiete. El número anterior es diecisiete. Y el número posterior es el número diecinueve. Ahí está. Estamos observando el dieciocho, el número central. Anterior diecisiete y posterior diez y diecinueve. Ahora vamos a contar dieciocho árboles. Así que vamos. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Yo conté por aquí y tú has contado por allá. Así que continuamos. Seguimos. Estamos observando un tablero de números, ¿verdad? Un tablero de números con muchos colores y muchos números también. ¿Qué voy a hacer? Mi ojito ojito va a observar atentamente y va a buscar todos los números dieciocho. Dieciocho. Recuerda que el número dieciocho lo conforma el número uno y el número ocho, ¿verdad? Bien. Vamos a buscar y vamos a encerrar. Muy bien. En la primera fila ya ubicamos el número dieciocho. Vamos a la segunda. Bien. Muy bien. Excelente. Vamos dos. A ver. Tres, dieciocho. Muy bien. En la tercera fila. Vamos a la cuarta. Ah, muy bien. ¿Qué ubicamos? ¿Habrá otro en la misma fila? Sí, ¿verdad? Ahí, a mí hay otro dieciocho que ahora lo vamos a encerrar. Ahí está. Ya lo encerramos. Seguimos. Entonces, ¿habrá más dieciocho? A ver. Sí, muy bien. ¿Otro? Sí, correcto. Ya encontramos todos los dieciocho que nuestros ojitos puedan encontrar y ya los encerré. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Bien, mi pequeño. Ahí estamos observando otra vez la recta numérica con la numeración del cero al veinte. ¿Qué voy a hacer? Ya ubiqué los tres números como el anterior que hemos hecho. ¿Te acuerdas? Donde estaba el dieciocho. ¿Quién eran los vecinitos? El diecisiete y el diecinueve, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar. Bien, ya hemos coloreado que ahí está ubicado el número dieciocho. A ver. Y ahí está mi tablero. Mira. Dice antes el número y después. ¿Cuál es el número que estamos trabajando el día de hoy? Es el número dieciocho. Muy bien. Ahora, ¿quién está su vecinito a un costadito, al lado izquierdo? ¿Y quién será el vecinito del lado derecho? En el izquierdo está el número diecisiete. Muy bien. Perfecto. ¿Y quién está a su lado derecho? ¿Quién está después del dieciocho? ¿Quién será su vecinito? El número diecinueve. Número que recién vamos a comenzar a trabajar en la próxima clase. ¿Sí, mi pequeño? Entonces, seguimos. En esta hojita, en esto, vamos a trabajar a ubicar también con nuestros ojitos los números dieciocho. Estos cartelitos nos están presentando números, ¿verdad? Cartillas con números. A ver, ¿estoy viendo qué número? Estoy viendo dieciséis. ¿Qué más? Trece. Quince. Catorce. ¿Y qué más? El número del día de hoy. El número dieciocho, ¿verdad? Y ya te pudiste dar cuenta, mi pequeño, que ya encontramos el número dieciocho, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mi pequeño, mira ahí, ¿qué tengo ahí? Tengo un conjunto vacío. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tengo en mi conjunto diez elementos. Recuerda que diez equivale a una decena. A ver, vamos. ¿Quiénes estarán sueltos? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hay sueltos. Entonces, le coloco el número siete. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. Ya tengo el número diez más siete es igual a diecisiete. Muy bien. Diez más siete es igual a diecisiete. Vamos con la siguiente. Siguiente conjunto. Vacío, ¿verdad? Ahora vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y sale el número diez. Bien. Ahora vamos a ver quiénes están fuera del conjunto. ¿Cuántos están fuera? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿verdad? Ocho. Ahí está mi letrero. Diez encerrados, porque recuerda que forma diez elementos, una decena. Y tengo fuera unidades ocho. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una suma. Diez más ocho es igual a dieci. A dieciocho. Muy bien. Ya realizamos la suma. Seguimos. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. El número dieciocho. Conformado por el número uno y el número ocho. Y sale por ahí mi tablero posicional. Voy a ubicar el dieciocho en el tablero. Recuerda que diez hemos encerrado y es una decena. Entonces, ahí voy a colocar el número uno. ¿Y cuántos tenía libres? ¿Cuántos tenía sueltos? Habían unidades. ¿Cuántos había? Ocho. Excelente, ocho. Ya pude ubicar el número dieciocho en el tablero posicional. Salomón quería bajar los cocos de una palmera. Sus amigos de a poquito le armaron una escalera. Como era muy chiquito, fue la mejor solución. ¿Cuántos escalones son? Se preguntan al salomón. Uno, dos, tres, cuatro escalones. Cinco, seis, siete, ocho son. Nueve, diez, once, dos escalones. Subiremos un montón. Trece, canto, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho escalones. Diecinueve, veinte y ya llegamos. Veinte escalones subimos esta vez. Cuando llegó muy alto, por fin los pudo tomar. Uno a uno fue pasando, cada coco hay que bajar. Y todos los animales se pusieron en acción. ¿Cuántos cocos bajaremos? Se pregunta al salomón. Uno, dos, tres, cuatro cocos. Cinco, seis, siete, ocho son. Nueve, diez, once, doce cocos. Bajaremos un montón. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho cocos. Ve, diecinueve, veinte y terminamos. Veinte cocos bajamos esta vez. Muy bien, pequeños, qué hermosa canción, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. Bien, seguimos ya para despedirnos, mis pequeños. Bien, ya terminamos de trabajar el número dieciocho. Ahora realizaremos nuestra tareita. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación. Y no olvides enviarme tu trabajo terminado. Bien, pequeño, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.